Confort Higrotérmico, semana 7. El propósito de la sesión es la de identificar los sistemas de transmisión de calor natural. Para esto tenemos diversos tipos de sistemas que se dividen en tres. Los sistemas captadores, los sistemas de ventilación y los sistemas de protección a la radiación. Los sistemas captadores tenemos sistemas directos, semidirectos, indirectos e independientes. Sistemas de ventilación, los sistemas generadores de viento y los sistemas de tratamiento de aire. Y los sistemas de protección a la radiación tenemos umbráculos y los protectores de piel. Vamos a incidir en los sistemas captadores, ya que el tema de esta sesión es la de poder tener un conocimiento más amplio de los captadores de calor, de la distribución del calor. El primer sistema es la de la captación directa por ventanas y lucernarios. Es lo más básico que podemos explicar en este contexto. Pues una ventana, quien no conoce una ventana, es un elemento vertical situado en algún plano de la edificación. Un plano vertical, un plano vertical. Y los lucernarios son elementos horizontales situados en la parte superior de algún ambiente. Este elemento pues sirve no sólo para poder captar la iluminación o el calor, sino también para poder servir como un tema de ventilación del ambiente. Tenemos el sistema de captación semidirecta con invernadero. Este sistema se da mediante la instalación de un invernadero vinculado a un ambiente de la edificación. Mientras el invernadero, por la propia ingeniería de este elemento, pues capta el calor, este se puede distribuir mediante algún sistema de regulación al interior de la vivienda o del ambiente que se quiere calentar. Estas son algunas formas o modelos de cómo poder adaptar el invernadero y vincularlo a tu vivienda. En el modelo A tenemos un invernadero que va a un ambiente rectangular insertado por una de las partes más largas, que está vinculado pero no interceptado dentro del volumen de este. Después, en el modelo B, sí tenemos un invernadero que está interceptado, vinculado directamente. Se puede observar cómo el volumen o la arquitectura está muriendo prácticamente al invernadero. Y el último de estos es un invernadero del tipo C, en el cual ya el volumen del invernadero se encuentra dentro de la vivienda y que, por lo tanto, distribuye todo el calor generado por este en el interior de la vivienda de una manera más central. Tenemos los sistemas captadores indirectos. El sistema de captación indirecta con muro trombe. En este caso, pues, el muro trombe es un sistema parecido al invernadero en el cual, pues, se tiene un espacio reducido en la fachada de la vivienda en la cual se capta el aire caliente producto de la radiación producida por el sol y que mediante unas escotillas se pueden transmitir durante el día o durante la noche, ¿no? Dependiendo de cuál sea la necesidad. Pues, lógicamente, si es un clima frío o templado, en el día se puede captar la mayor cantidad de radiación o de calor y mediante estas escotillas se pueden distribuir durante la noche para que el ambiente pueda estar totalmente confortable durante la noche. Este es el mismo ejemplo, dando una explicación de cómo funcionaría en la noche, ¿no? En el día, después de haber captado todo el calor, se acumula en este espacio de entre el muro trombe y el muro de la vivienda, ¿no? El muro trombe prácticamente es una falsa fachada. Esto se distribuye en la noche sin dejar que el aire caliente contenido escape para el exterior. Tenemos también los sistemas captadores indirectos, la captación indirecta con cubierta de agua de techos. Esto es un sistema muy interesante. Primero, porque no hay muchos casos prácticos aplicados en el país, ¿no? Segundo, porque necesariamente tenemos que reforzar la edificación para poder soportar todo el peso del agua que pueda concentrarse en el techo. Esto es algo, digamos, una deficiencia de este sistema, porque reforzar las estructuras implica un costo mucho mayor. Sin embargo, pues, la aplicación de este sistema es algo, diría, innovador, ¿no? Porque genera el calentamiento del agua, ¿no? La cubierta de agua del techo y que durante la noche puede ser transmitido al interior de la vivienda o del espacio que se quiera calentar. Los sistemas de captación indirecta con elementos interiores, bueno, es prácticamente el uso y la aplicación de los lucernarios o las ventanas para poder generar la captación no solo del ambiente interior, sino de algún elemento material que tenga la estructura de la edificación. Puede ser en los muros, en el piso o incluso en el techo, ¿no? Este elemento de por sí receptivo y acumulador de energía, de calor, pues, lo puede captar durante el día mediante la incidencia directa por los lucernarios o los ventanales y puede distribuir este calor acumulado durante la noche, ¿no? Para tener un mejor y mayor confort térmico. También tenemos los sistemas de captación indirecta con depósitos de grava interior. Puede ser grava o puede ser algún otro material que tenga una característica de poder retener el calor y poder distribuirlo, ¿no? Sencillamente se trata de eso, ¿no? Mediante un sistema implantado en la edificación, pues, poder recibir el calor del sol, ¿no? Acumularlo durante el día y por la noche simplemente distribuirlo al interior de la edificación. El lado negativo de esto es que necesitamos un espacio mucho más grande, ¿no? Para poder desarrollarlo y la topografía, lógicamente, tendría que ser la apropiada o tendríamos que adaptar algún tipo de topografía para poder realizar este sistema. Tenemos los sistemas captadores independientes. Esto se da mediante la captación de la energía radiante fuera del espacio, ¿no? Es un sistema externo que mediante algunas estrategias, ¿no? Se logra captar y retener el calor durante el día y esto se distribuye mediante un sistema de circulación, ¿no? Durante la noche posiblemente. Lo de malo también, al igual que el sistema anterior, es que se necesita de un proceso y de un diseño mucho más amplio que simplemente el espacio que se está trotando. Este es el sistema captador independiente visto de día, ¿no? La acumulación del calor simplemente en este espacio, ¿no? Todavía no se distribuye en el interior del espacio que se quiere calentar. Y esto ya es un esquema visto de noche. Después de haber captado el calor, pues simplemente se deja la circulación de este al interior del ambiente que se quiere calentar, ¿no? Es similar al sistema del muro trombe o del invernadero. Sin embargo, esto ya tiene una concepción mucho más compleja, ¿no? Desde el punto de vista constructivo, ¿no? Es prácticamente mucho más complicado el desarrollo de este, pero sin embargo, la función es prácticamente similar o en muchos casos mejor que las dos anteriores mencionadas.